de vuelta aquí ahora vamos al plano nacional la noticia esta mañana tiene que ver con la inauguración yo diría que enhorabuena aunque tarde de la ciudad de la salud nos acompaña esta mañana la directora general del diario la prensa la abogada y periodista rita vasque como está rita buen día hola buenos días cómo están ustedes rita antes de entrar en materia del evento que ustedes tuvieron con los candidatos presidencial que me parece muy interesante ilustrar a la audiencia sobre ese tema quiero invitarte a que me hagas el favor de emitir tu opinión a través de esta cadena nacional de radio nacional e internacional porque esta hora de la ciudad de la salud ha pasado más de una década y tres gobiernos para ser preciso una precisión histórica 12 años tiene esta hora comenzó originalmente se habló y parecía aceptable tal vez que iba a costar que 500 54.3 millones de dólares y ayer se conoció que el total final es de 1268 millones de dólares más del doble rita vázquez usted como abogada y como comunicadora qué opinión le merece esta fastuosa obra que pasó por tres gobiernos rita esto es una vergüenza que no tiene aceptación y aquí tiene que bendición de cuenta me adelanto diciéndote mi opinión no sé cómo usted la ver rita bueno definitivamente que es en la noticia del día y al final del camino creo que todos tenemos que sentarnos a hacer una pausa tal vez del enhorabuena que significa para la población que puede tener acceso a un hospital con todas las bendiciones que tiene ese hospital la cantidad de quirófanos la cantidad de camas la cantidad de tecnología de tecnología de punta todo eso perfecto todo eso me parece esto maravilloso porque realmente las personas que tienen que entenderse en el sistema público de salud cada vez que tienen un problema sufren terrible habiendo dicho eso lo que dices es realmente aquí no solamente estamos hablando de 12 años que han pasado desde el momento en que se licitó la obra sino que hay un caso abierto aquí en panamá y hay otro caso abierto en españa en ese caso la compañía de fcc me está hablando la la empresa en ese caso los ejecutivos de fcc aceptaron haber pagado coimas a funcionarios panameños rita permiso rita permítame porque usted es abogada no esto eso se llama una noticia crimine me corrige es una noticia crimine como aquí no se investigó que fcc confesó bulgaria abiertamente que había pagado coimas para esta obra multimillonaria rita bueno si si hay un caso abierto pero que no se le dé no se le dé la importancia que si no se haya fallado todavía ese es el tema ok exacto o sea al final del camino tienes ejecutivos de la constructora de este proyecto que millonario que aceptó haberle pagado coimas a los funcionarios del gobierno entonces cómo es posible que hoy en día eso simplemente haya quedado en el pasado parece que la memoria es corta y la memoria este tipo de cosas se olvidan cuando estamos en la euforia del momento de la inauguración de algo no puede ser aquí hubo gente que nos robó nos robó a los panameños nos asaltaron nos asaltaron rita pero él creo que el resumen es tenemos la ciudad hospitalaria pero a qué costo exacto es correcto por eso estamos poniéndolo en perspectiva hay dos cosas importantes primero que tú traes a fcc una empresa que demostró una capacidad delincuencial terrible rita no como de costumbre con se le dan contratos a empresas de reputación pero ellos confesaron y tú lo publicaste en el diario que diriges que le pagaron a funcionarios y a políticos a muchos políticos le pagaron me gustaría saber eso hacia dónde va y si va a quedar en la nada pero rita ahora tenemos que aceptar algo aquí hay mucha mezquindad en la clase política de este país sobre todo los que gobiernan y me explico esa hora la comenzó ricardo martinelli si el gobierno de juan carlos varela no movió el dedo meñique siquiera para que se materializara una obra necesaria para la sociedad panameña juan carlos varela la detuvo no hizo que funcionara por un problema de odiosidad entre ambos personajes políticos llega laurentino cortizo y felizmente pues decide terminarla sin embargo me inquieta mucho dos cosas el exagerado precio o costo como dice camila que hemos pagado por esta obra que no significa que porque una gran respuesta debe quedar en la nada pero ahora se está hablando rita yo me pregunto con tiempo y la dejo en el aire es el personal necesario en cuanto a especialistas para ese tremendo hospital y los insumos y la tecnología dónde están y cuánto nos va a costar porque ya están hablando de que se necesitan técnicos no porque están hablando de que tiene de mil quinientos a mil seiscientos funcionarios pero importantes son los médicos y los especialistas las enfermeras que ha sabido de eso rita eso es correcto justo ayer cuando conversábamos sobre la inauguración de la de la ciudad de la salud de esa era mi duda decía cuántos médicos van a ir van a ir a trabajar al hospital de la salud o la ciudad de la salud no hay suficientes médicos para las infraestructuras que la caja del seguro social y el minsa tienen este momento cuánto tiempo le toma una persona concretar una cita médica porque no hay especialistas y el problema de raíz no viene de que no se gradúan médicos si se gradúan médicos pero el problema y ya lo ha dicho el minsa en varias ocasiones es que no tienen suficiente presupuesto para pagarle a los médicos que se gradúan que tienen que ir a hacer el internado entonces cuando se gradúan de la universidad con el título de médico que no pueden ejercer porque tienen que ir a hacer su práctica de internado no hay presupuesto para darle plazas de trabajo a todos esos médicos recién graduados y no nos olvidemos se recuerda que durante la pandemia tuvimos que traer médicos extranjeros porque no había suficiente y hacer un médico pero al mismo tiempo al mismo tiempo los jóvenes médicos panameños pasan para mostrar para conseguir un cupo o sea no y no es porque no tengan la capacidad sino que a veces en un año se abre una plaza a nivel nacional para no sé patología o o bueno de cirugía a veces hay más pero pero hay especialidades que hay interés por parte los de los jóvenes graduados ya no sé a esa edad no sé qué rango de médico tienen pero no tienen la oportunidad de aspirar siquiera porque no hay plazas bueno camila este no hay presupuesto bueno este es el momento rita este es el momento a ver es que no nos pase como que hay muchos hospitales que los aquí en este país que los cargan los los internos y residentes sí pero saben que pero permiso no mira rita el caso de la ciudad de la salud se puede convertir como aquel hombre o mujer que compra un macerati y no tiene dinero para la gasolina me explico no me explico es correcto esa es la duda o sea ellos hablan que ahorita mismo hay 1500 a 1600 funcionarios pero eso es entre médicos enfermeras técnicos ok estamos hablando de un hospital de cuarto nivel o sea es un hospital que necesita especialistas entonces dónde están esos especialistas para atender a todas esas personas y eso no es una duda que nosotros desde la prensa tenemos hoy la hicimos en aquel momento cuando se licitó el proyecto también porque siempre se ha sabido que en panamá no hay suficientes médicos para las estructuras que ahorita tenemos entonces esto realmente yo quisiera saber cuán de esos 1500 o 1600 funcionarios que están allí cuántos son doctores y bueno quisimos hacer la pregunta ayer pero a el director de la caja de seguro social no atendió ni un periodista ni respondió preguntas porque mira la parte positiva primero que al final del día se terminó la hora se concluyó la hora me gustaría saber que está al cien por ciento uno dos la ciudad de salud tiene una extensión de terreno de mil tres perdón de estamos hablando en hectáreas la cantidad de 32 hectáreas un espacio físico importante yo pregunto si se habrá hecho un trabajo integral porque mucha gente bueno si es cierto que tiene de acuerdo a la información que se maneja va a tener dos mil doscientos sesenta y siete estacionamientos y un helipuerto sin embargo mucha gente no tiene automóvil rita la pregunta mía es si se habrá buscado una fórmula para facilitar el acceso a las personas que no tienen automóviles a ese punto que está tan lejano y tan difícil acceso tú has sabido algo al respecto rita cuando originalmente se licitó la la ciudad de la salud se hablaba de que no había línea de buses no había línea del metro pero te acuerdas bueno esa es la pregunta sí sí no creo que hay línea de bus pero de ahí bueno esto para los que conocemos a una persona le va a costar dinero llegar allí porque no está muy apartado pero amén de todo eso yo creo que una persona que tiene una enfermedad de esta categoría y recibe un cupo para atenderse a la salud de la ciudad de la salud oye amén que lo reciba y que lo pueda hacer pero lo que no quiere lo queremos evitar es haber gastado más de mil millones de dólares en una estructura de esta envergadura para que luego no haya cupos porque no hay doctores no haya citas o no haya no haya cirugías porque no hay insumos porque la ropa médica no se puede lavar porque no hay la comida la comida la comida todos los problemas que ya hemos tenido a lo largo de los años tanto en la caja de seguro social como el minsa rita pero además sabe que lo digo brutalmente sincero está el negocio de a quién le vamos a dar ese negocio te estamos claros no pero a ver la parte positiva no vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente la ciudad de la salud va a contar con mil trescientas trescientos 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 trescient pero en equipos que sabemos que queda en la nada. Y la otra pregunta es, ¿qué pasó con el oncológico? Esa es la pregunta que yo me hago. El oncológico no cuesta mil millones. De repente no es un gran negocio. Para aquellos que piensan que todas las obras del Estado son negocio, ¿no? Lo digo aquí y en Santana y en cualquier lugar. Lamentablemente aquí se piensa hacer obras nada más cuando es negocio. Por eso se hace obras de 500, 600, 700, 800 millones porque eso se llama en inglés Big Time Business. Así se llama. Pero voy a poner con Rita en que aquí lo que va a dictaminar el éxito o no de la Ciudad de la Salud no es qué tan lindas son las paredes y la foto en el dron, sino si los pacientes perciben un cambio en la disponibilidad y calidad de la atención o no. Esa va a ser la calificación de éxito o no del proyecto Ciudad de la Salud Ciudad de la Hospitalaria, no sé por qué nombres que vaya. Bueno, yo sí saludo que se haya terminado esta hora. Eso sí lo debo aceptar. Ojalá que vaya acompañado este gran proyecto con los insumos necesarios, con los médicos que son tan importantes, las enfermeras, el personal especializado. Cuando hablo de insumos es contar con tecnología, sobre todo porque la medicina hoy, el éxito de la medicina gira en gran forma en la tecnología y en la capacidad de los... Ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, que un año no digan que no pueden operar porque no tienen guantes. Eso ya pasó en el complejo. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Venimos a hablar ahora de los candidatos presidenciales. Este es un tema muy sabroso. Es como un sancocho, ¿no? El sancocho siempre es rico. Oye, pero el sancocho no es un sancocho santeño, sino chiricano, ese que tiene todas las verduras. Eso. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva. Correrita, el cambio comercial te da permiso de llegar hasta tu despacho. Voy a salir de aquí. Ok. Ok, viene más. Esto es en perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted. ¿Qué? Bueno, estamos hablando, haciendo una disección de lo que es el recién inaugurado proyecto de la ciudad hospitalaria. Quiero decir algo también, algo en positivo antes de continuar platicando con la directora general del diario La Prensa, la abogada y comunicadora Rita Vázquez, es que este hospital o centro de salud va a tener para disposición de aquellas personas que viven en el interior del país, sobre todo en sitios remotos, lejanos, se ha habilitado un pequeño hotel, pero que sea de uso temporal, no que van a quedarse allí por el por século a século, temporal para aquellas personas que viven lejos de la capital de la república. Yo creo que es una buena iniciativa y la saludo, pero ojalá que se maneje una forma como se merece, no que no termine siendo otro escándalo más por exceso. Rita Vázquez, a ver, entremos en materia política. El diario que usted dirige, tiene la prensa referente del periodismo panameño, lleva a cabo un foro que denominaron Foro Económico Visión 2024, ok? El día 16 de enero recientemente. Ahí participaron siete de los ocho candidatos a la presidencia de la república. Comienzo por el final, Rita. Por qué el señor Ricardo Martinelli no participó en ese evento? El señor Martinelli no participó del evento porque no fue invitado y la razón por la cual no fue invitado es porque sobre él pesan dos condenas, o mejor dicho, una condena en dos instancias por blanqueo de capitales. Ok, bien. De esos siete candidatos que estuvieron ahí presentes, en tu opinión, con tu con tu visión como comunicadora la el desempeño. Generalmente los candidatos dicen mentiras generosas, mentiras blancas, mentiras de todos los colores, o prometen, las palabras prometen, cosas que algunas personas que pensamos, como los que escuchan este programa, sabemos que no las van a cumplir, porque históricamente ha sido así. ¿Cuál fue en tu opinión la posición? No me digas nombre, no quiero afectar a nadie, o si quieres lo dices, del que más habló al estilo Walt Disney, ¿no? Que nos vendió un parque de recreaciones que va a hacer Panamá si le gana la presidencia, Rita. Mira, evidentemente, como dices, muchos de los candidatos a la hora de ir a este tipo de conversación versatorios y hablar sobre sus proyectos y lo que piensan hacer, ellos tienen muchas ideas y plantean muchas cosas que quieren hacer. Lo que pasa es que tal vez por el formato que tienen muy poco tiempo para hablar, porque es que son siete candidatos y cada respuesta les otorgaba dos minutos para responder, creo que se quedan en las ramas de lo que quieren hacer y no aterrizan en el fondo de cómo lo van a hacer. Y yo creo que esa es la clave. Todos hablan de combatir la corrupción y seguro social, seguro social. Todos hablan. Bueno, en el tema del seguro social, sí viste que había algunos con posturas un tanto distintas. Algunos o más bien algunos atreven ya a hablar de temas paramétricos. Otros simplemente lo ignoran o y otros simplemente dicen que no. ¿Quién ignoró ahorita? ¿Cuál de los candidatos lo ignoró? Bueno, casi ninguno habló de eso. ¿Ah, no? No. No. Es un tema. Es un tema. Claro, lo que pasa es que todos hablaron de la de su planteamiento de la caja de seguro social. Hubo un candidato que dijo la caja de seguro social no está en quiebra. No. ¿En qué país? ¿En Costa Rica? ¿Dónde? En Costa Rica todavía también está dudoso. No, pero ellos lo dicen que que está medio quebrado. O sea, por eso te digo que claro, muchos de los candidatos cuando llegaron y hablaron esto en en el en en el en el foro venían con postura y digo el en la gente que está viéndolo físicamente allí no es tonta. Claro que eso despertó reacciones de la gente que estaba atendiendo el foro. Nosotros publicamos ayer un fact-checking de lo que las personas dijeron y ahí de los que los candidatos dijeron y yo los invito a que lo lean porque ese documento es sumamente valioso y ese documento precisamente agarra esos elementos y con cifras contrasta exactamente lo que ellos muchos de ellos dijeron en las a las diferentes preguntas. Rita, usemos el ruin. Es que también debemos exigirle a los funcionarios cierto comportamiento. Es imposible que el Estado tenga que estarle comprando guantes, termómetros a funcionarios que trabajan para el seguro social y ganan suficiente dinero para tener que ellos de su propio peculio tengan que comprar los guantos, los termómetros para no no justificar compras innecesarias para gente que gana un salario de cinco mil dólares, digamos. Ok, volvemos al tema de los candidatos políticos. Gracias, Rubén, por tu opinión. A ver, Rita, usemos un término coloquial, ¿no? Me gustaría que la gente quede picada de eso que tú acabas de decir. Danos algunas ideas para que se vean obligados por la curiosidad, que somos muy curiosos los panameños. Bueno, hubo candidatos que hablaron y dijeron que no había desempleo. No hay desempleo. No, en Panamá no hay. Tampoco la caja de seguro social está quebrada. Hubo candidatos, hubo una candidata en particular que por su forma y su manera de ser decidió acusar a una exfuncionaria de haber recibido 23 millones de dólares para un tema específico del canal, lo cual es totalmente falso. Hubo otro candidato que habló y dijo que Panamá es el país más desigual y cuando uno va a revisar las estadísticas internacionales, eso no es así. Y así. Hubo, o sea, a la hora de que hablan, ellos van tirando muchas ideas y van hablando. Hubo un candidato que dijo que no recibe subsidio electoral porque es un partido nuevo. Y así, o sea, hubo un montón de cosas, candidatos que hablaban y decían cosas que realmente en muchas ocasiones realmente causó que la audiencia levantara las cejas varias veces. Y con orgullo, por supuesto, cuando alguien te dice a ti, ¿no? Que el seguro social no está quebrado, por supuesto que la gente se ríe en tu cara. Muy pintorescos, ¿no? Me parece, ¿no? No, sí, la verdad es que fluyó muy bien. Debo decir que todos los candidatos estuvieron a la altura respetando el tiempo de dos minutos para responder. El formato fue, digo, son siete candidatos, es un poco difícil hacer algo corto, pero se le hicieron cuatro preguntas en cuatro ejes fundamentales. Canal y agua, desempleo. Perdón, Rita, permiso. Gracias por tocar el tema. Estamos ante una encrucijada, de hecho, es más, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, el señor Ricaurte Vázquez, lanzó una perla declarativa que realmente debe habernos causado todo. A mí me causó escozor cuando él anuncia con una frialdad realmente imponente la crítica situación que tiene en cuanto a los ingresos que no va a recibir el canal de Panamá próximamente, lo cual ahonda o profundiza más la crisis, Rita. Ese tema sobre el canal, danos una idea de qué dijeron algunos candidatos, por favor. Bueno, algunos inclusive hablan de la posibilidad de que no sea Río Indio la opción que se utilice para los embalses. Algunos hablan de vallano, algunos hablaron sobre el hecho de que hay que sacar la política del canal, ¿sabes? Lo usual que siempre dicen. Creo que la posición que tienen, y tienen buenos asesores, porque ahí está el ingeniero Quijano, que está asesorando una campaña, y el ingeniero Alemán Subieta, que está asesorando otra campaña. Vamos a decirlo, Subieta, Alemán Subieta está con Martín Torrijos. Con Martín Torrijos y el ingeniero Quijano con Ricardo Lomana. Bueno, ahí tenemos la oportunidad, o se tuvo la oportunidad de conocer, si escuchan a los asesores o a esta gente especializada, que yo lo haría, deben tener la película bastante clara, no es el término película, sino la situación del canal muy clara. Claro que sí, y yo sí creo que algunos más que otros, otros aprovecharon su tiempo para atacar, no a sus contrincantes, pero a personas tal vez fuera de la, que realmente no entiendo por qué hay candidatos presidenciales que tienen la oportunidad de hablar ante una audiencia de ese calibre, y tan grande como fue la que participó también de forma digital del foro, y lo que hacen es ir, o con recortes de papeles y de periódicos, atacar a personas que absolutamente no tienen nada que ver con su propuesta, salvo que no tengan propuesta. No, o insistir en. Eso que debe ser con algunos de ellos, ¿no? Ajá. Sí, no, o insistir en explicar el problema cuando, creo que todos ya conocen los problemas, pero es cierto que gastaron mucho tiempo. Cuando hablamos de la Caja de Seguro Social o del canal, muchos llegan a explicar cuál es el problema. Todo el que estaba ahí sabe cuál es el problema. Rita, Rita, el problema es que ya el señor Ricardo de Vázquez habló de 500 a 700, atención, 500 a 700 millones dólares menos que va a aportar el canal. ¿Tú sabes que a mí eso, eso que él dijo, sí, me pareció evidentemente fuertísimo, pero era, es como una consecuencia de lo que está sucediendo. Claro. Era casi evidente que iba a haber un recorte, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo lo que él dijo fue cuando dijo que la decisión que se tome sobre el canal es una decisión política. Excuse me, como dicen los en los Estados Unidos, eso es terrible. Cada vez que la política se mete en la educación, en la salud, la destroza. Rita, la realidad. La gente que nos escucha sabe que no tengo compromiso con nadie, ni políticos, ni económicos, felizmente, no? Y lo que voy a decir va a acusar, como dicen los españoles, escozor. Tú sabes ese término, no? Bueno, hace mucho rato la política infectó el canal de Panamá, la ACP. Hace mucho rato la contaminó. Hay nombramientos de personas que no se merecen estar ahí por dos razones. Una por el cuestionamiento que son objeto por una parte y por la otra, porque responden a la voluntad de un presidente que quiere poner al amigote o al compadre. O al socio. O al compartidario. Esa es la realidad, hombre. Hay que decirlo, hay que atreverse a decir la verdad. La verdad no tiene otro tipo de aceptación que cuando se dice de esta manera. Así que echar ese cuento, pretender. Rita, esto fue por invitación, el evento de ustedes. Tengo entendido, no? Bueno, era un evento abierto a los suscriptores de la prensa. Ok. Ellos podían accesar a través de un mandar un correo. Digital, digital. No, ellos podían mandar un correo y pedir acceso al evento. Ok. Y luego, bueno, también estaban los patrocinadores, que fue Banco General e Internacional de Seguros. Vale, la cuña es gratis. La cuña es gratis, Rita. Dale, dale. Ajá. Ellos podían llevar a sus invitados y luego, pues, cada candidato tenía la opción de llevar cinco personas de su campaña, esto, o para que los acompañara durante el evento. La verdad es que estuvo muy lucido. No hubo falta de personas de alto perfil, por más, por el contrario, creo que estuvo, estuvo a capacidad en el salón y luego las cifras de audiencias digitales son impresionantes también. De verdad. Lo que me da a entender que la gente, más que escuchar a un candidato, quiere saber cuáles son sus propuestas. Claro. Y yo invito, pues, a los candidatos para que de ahora en adelante y en las siguientes oportunidades que tengan, se enfoquen más en aterrizar su propuesta, porque la gente siento que debería dejar de estar pensando en aceptar propuestas superficiales. Queremos saber el cómo. O sea, cómo va a gobernar un Martín Torrijos con compromisos con quién, con el PP o con el PRD. Cómo va a gobernar y con quién va a gobernar un Ricardo Lombana que tiene un partido nuevo que tiene tal vez muchísima gente buena alrededor pero él dice que sus donantes no van a ocupar puestos. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esos puestos? Ya vamos a menos de un dos semanas o a dos semanas de que empiece el periodo electoral. Necesitamos saber con quién van a gobernar. Eso es lo más importante. El equipo, el equipo, Rita. Porque el candidato no no hace es como una golondrina, no hace verano, no hace verano. Y francamente, al final del camino, el popurrí que de candidatos que tenemos, hay muchísima gente que no se siente conforme con los candidatos. Entonces, hablemos entonces de con quiénes van a gobernar. ¿Quiénes nos van a ayudar a tomar decisiones? Exacto. Rita, te voy a quitar, tú eres una dama muy ocupada, lo sé, tú eres muy generosa con nosotros, pero este es un tema ineludible, pero sobre todo queremos nosotros funcionar como una como una bocina adicional porque esta iniciativa de la prensa con el foro económico Visión 2024 es importante porque soy de la opinión que aquí tiene que haber más debates presidenciales. Bueno, te aclaro que no es un debate. No, yo sé, pero no estoy haciendo una propuesta. Toda democracia sana y saludable tiene la obligación de exigir que sean debates para conocer realmente qué hay detrás de la máscara, qué hay detrás de el puselaje del avión. Ok, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Te voy a tocar otros puntos que vi que ustedes llevaron a la mesa para que nos den una idea. En algún momento, a ver, nos están escuchando, Rita, tú sabes que aquí nos ven y nos escuchan. Sí. Los cambios comerciales. Pero sabes que el tema de quién rodea la gente es importante porque yo me puse a revisar videos de la de las elecciones pasadas. Y incluso desde las primarias, José Gabriel Carrizo era una sombra. O sea, cuando uno ya lo conoce, se le ve en todas las tomas. No, no, se le ve en todas las tomas, pero en ese momento, en las primarias, no sabíamos, no sabíamos quién era. Sí, vamos a decir, me parece interesante, dale. Te la paso y por ahí le hacen la pregunta a Rita, ¿ok? Es importantísimo saber quién, quién va a ser, quiénes van a ser sus ministros de economía. No, y el ministro de salud, Rita, discúlpame. Y en educación, o sea, ¿cuáles son realmente? Sí, es eso. Ahora, ahora, pues, lo, 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 me parece que eso es lo, bueno, ¿quién es la gente que me va a acompañar, hombre? Así de sencillo. O sea, ¿quién va a tener que ejecutar las propuestas? Claro, claro. Y es que yo creo que ellos todavía no tienen todas sus propuestas. Ellos fueron, claro, porque eran, fueron cuatro ejes fundamentales, canal y agua, desempleo, recuperación económica después de la crisis minera, y caja de seguro social, que son preguntas obvias para ellos. No cajoneras. Sí, hay que hacerse. Sí. Y cuando hablas de que es un foro económico con más razón, ¿no? Viene, vamos, vamos. Bueno, la abogada y periodista Rita Vázquez, que es la directora general del diario La Prensa, nos está dando más detalles, más de intimidad de Rita, si me permite el término, de lo que ocurrió en el foro económico Visión 2024, que organizó el diario La Prensa con siete de los ocho candidatos, ocho candidatos a la presidencia de la República. Camila, adelante. No, que para seguir el hilo de lo que Rita comentaba más temprano, es sumamente importante y siento que a veces pasa un poco desapercibido quién rodea a los candidatos previo, o sea, en campaña y en eventos, porque a veces es un indicativo de quién va a conformar el gabinete después. Yo comentaba que me puse a revisar unos videos de las primarias y cuando llegué a la del PRD, José Gabriel Carrizo aparece en muchas de las tomas, pero en ese momento ninguno, o sea, nadie sabía quién era y no supimos leer que iba a ser una figura fundamental para una futura, ya actual, administración cortizo. Y eso, y al final, estas son las personas, por más que el candidato tenga su plan de gobierno y sus propuestas, al final es su gabinete y personas en puestos claves quienes lo ejecutan, para bien o para mal. Es importante saber también cómo esa gente piensa, porque, bueno, no siempre van a seguir su intuición. Por ejemplo, yo creo que cuando Héctor Alexander fue anunciado ministro de economía, nadie pensó que, o sea, en ese momento la gente lo vio como algo positivo y no pensaron que el escenario que lo íbamos a encontrar era el de hoy en día, en la que el mismo ministro ha expresado estar en contra de las medidas de esta administración, pero igual las ejecuta. O sea, él, él tiene su visión que él considera es mejor que la que está siguiendo, al final ejecuta la que la que le indican, pero siempre es importante saber cómo piensa la gente que está ahí. Rita. Lo que acaba de decir Camila es clave. El caso del 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 ministro de economía Héctor Alexander, claro, todos teníamos muy buenas expectativas porque lo vimos ser ministro en la en una administración anterior y lo hizo bastante bien, entonces, pero realmente es quien tiene la mano que me se la cuna dentro del gabinete. Entonces, por eso es importante saber estos nuevos o el quien sea que gane las elecciones el cinco de mayo con quién se va a sentar en ese gabinete, quién va a ser su mano derecha, quién va a ser su ministro de economía, quién va a ser su ministro de salud, de educación, educación, claro. Pero Rita, a ver, repito, me ha gustado mucho tu breve intervención, porque me gustaría hablar contigo horas de esto, porque es un tema inagotable que tiene mucho que ver con el futuro, tiene que ver con el futuro de nuestro país, atención. Ahora, Rita, bien, se habló del canal, se habló de muchos puntos álgidos y delicados, pero los candidatos se presentaron conforme al orden en que está en la papeleta de votación, ¿correcto? Correcto. Bien, si yo tengo claro, y tú me haces el favor de resaltarlo, ¿qué se habló acerca del desempleo, Rita? ¿O qué planteamientos tuvieron los candidatos sobre el tema del desempleo? Hubo, como te dije, un candidato que dijo, no, no hay desempleo en Panamá. ¿Quién fue? Creo que algunos tienen la película, como bien dices tú, más clara, cuando hablan y dicen, la gente ya se cansó de buscar empleo y ahora son informales. Entonces, esos informales traen consigo el tema de que no cotizan en la caja de seguridad social, no necesariamente pagan los impuestos. Entonces, hay que ver cómo, algunos planteó que hay que ver cómo lo haces para atraer a esa gente que hoy en día son emprendedores al sector de la formalidad, ¿no? Muchos hablan de que el desempleo es producto precisamente de las políticas que ha tenido el gobierno durante este quinquenio, pero también alertan en el hecho de que no hay suficiente gente capacitada, por un lado, pero por otro lado, las empresas, pues, tampoco están contratando por el tema de la crisis económica. Rita, a ver, tratemos de materializar el evento. Todos los candidatos se sentaron en la misma mesa, ¿correcto? Bueno, eso fue temporalmente mientras subían al escenario, porque, claro, en las mesas de sus campañas estaban sus equipos. Entonces, se les ubicó a ellos en una mesa, momentáneamente fue una cosa de poco tiempo, hasta que entonces se le subió al escenario y ahí se sentaron cada uno en una butaca, en el orden de la papeleta. La primera parte del foro, se le hicieron preguntas en estos cuatro ejes que te mencioné, y en orden de la papeleta. Y luego, la segunda etapa, eran tomar preguntas del público, y esas preguntas se tomaron a través de una plataforma digital, donde las personas podían imponer sus preguntas y a la vez votar por las que les parecían más importantes. Y así fue como se escogieron las preguntas, las tres últimas preguntas. Rita, es importante en eventos de esta naturaleza, ser precisos en lo que se dice, porque eso queda registrado. Y no fueron precisos. Y háblame un poquito de eso, porque yo me leí la nota de ustedes, muy buena. Ustedes hablaron de imprecisiones. Ilústrame la audiencia exquisita de este programa e inteligente. ¿Cuáles son esas imprecisiones y de quiénes? A ver. Mira, ahí hubo, por ejemplo, el caso de Gaby Carrizo, que dijo que la caja de seguro social no estaba en quiebra, cuando las cifras proporcionadas hasta por la OIT, apuntan en que si bien la caja de seguro social no está en quiebra porque no se usa ese término, la caja de seguro social sí está en una crisis económica terrible, porque se han agotado las reservas del programa de validez, vejez y muerte. Por ejemplo, en el caso de Martín Torrijos, él habla de que, porque una de las preguntas del público fue, en vez de gastar tanto dinero en SPI para expresidentes, si no más bien se debería redireccionar ese dinero para atender alguna de las situaciones económicas que hay. Y él dice, bueno, que realmente, más allá de preocuparme por unos cuantos SPI, pues no son unos cuantos SPI, son un montón. Cada expresidente tiene 12. Son 12, son 12 por presidente, ¿no? Exactamente. Ricardo Lomana, por ejemplo, dijo, no, que yo no tengo subsidio, pues sí, sí tiene subsidio. No tiene los que tienen otros, pero sí tiene. Exacto. Rómulo dice, bueno, yo no vivo del Estado, yo no vivo del gobierno, eso puede que sea verdad, pero la gente a su alrededor. Así que hay bastantes, todavía hay más, así que, pero no se los voy a decir todo, porque deberían ir a buscar la nota y leerla. Rita, resumen, así dímelo por favor en un minuto. ¿Cuál fue de los candidatos que consideras que fue más realista con la situación que vive el país actualmente y con el futuro? Te voy a contestar con dos nombres. Te voy a contestar con dos nombres. Uno, porque la plataforma Slido que usamos para el, para la, para la, las preguntas del público también permitía que la gente votara quién creía que lo había hecho mejor. En primer lugar, esa plataforma, los que votaron en esa plataforma definieron que un cuarenta y cinco por ciento de los que votaron que lo había hecho Rómulo Rux en la plataforma. Ok. Sin embargo, fuera de esa plataforma, yo recibí muchísimos comentarios de muchísimas personas que estuvieron presentes y de muchísima gente que lo vio digitalmente, que le sorprendió muchísimo el, las respuestas y la forma en la que lo hizo Melitón Arrocha. En positivo me estás hablando. En positivo. En positivo. Rita Vázquez, gracias por tu participación aquí en este programa. Sabemos que tú madrugas todos los días para estar en ese periódico que diriges. Oye, pero gracias por la invitación. Un honor para nosotros. Rita, que tengan un buen día. Bueno, gracias. Chao Camila. Chao Rubén.